Me asfixia en el aire de estos simbios En la podretumbre de su religión Cada vez que rezan queman libros Por milagros pagan sin vacilación En su adicción no hay salvación Tengo que escapar Ya no soy el mismo No aguanto un día más Me arrastran al abismo Me arrastran al abismo Miran lo que rezan El plástico no se venera Es el nuevo siglo Con su rebelión Cumple su condena Cumple su condena ¿Cuánto un día más Me arrastran al abismo? Me arrastran al abismo Me arrastran al abismo Tengo que escapar Tengo que escapar Ya no soy el mismo No aguanto un día más 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 No aguanto un día más